si sois viejos seguidores de fango fan sabréis que a lo largo de cada temporada hay por lo menos tres o cuatro vídeos dedicados a tops así que continuamos y es que efectivamente hoy dedicaremos el fango fan 60 al top 10 de videojuegos indies de terror modernos así que empezamos e inaugurando este top y en el número 10 comenzamos con un pequeño videojuego llamado Lovecraft Untold Stories este es un videojuego en principio es un action rpg que con aspecto es un pixel art en el que tú llevas un personaje en ambientación totalmente lovecraftiana no por diferentes pantallas y vas con el escenario es destruible y tú vas pues eso es acabando con zombies con con diferentes armas vas acabando con un montón de criaturas de los universos lovecraftianos lo interesante es que cada nivel se crea de manera procedural con lo cual ninguna partida es igual a la anterior de cada escenario está hecho como por por modelos o por bloques se crean de manera aleatoria así que en sí cada nivel es diferente el juego ha aparecido en un montón de sistemas ha salido en macos en windows en playstation 4 xbox one en android y en nintendo switch que es la la versión que tengo yo en 2002 salió una secuela terrible que fue muy mal recibida viviente es una aventura también de aspecto pixel art en este caso es una aventura gráfica o un survival horror más más clásico en el que nuestros personajes o nuestro protagonista tiene que ir entrar a una mansión y al más puro estilo resident evil tiene que ir descubriendo habitaciones cogiendo objetos resolviendo puzzles para ir abriendo el resto de la casa es un juego eso de exploración y puzzles en muy bien diseñado creado por un equipo español juegos de creación española como punto negativo salió en 2018 sí y como punto negativo quizá es que se le ha acusado en alguna ocasión de ser excesivamente difícil ha aparecido en steam para windows y en y para nintendo switch 60 fango fans a lo largo de cinco temporadas casi ya ha sido un viaje largo viaje que comenzó en octubre de 2019 con aquel divertido y mil veces repetido tráiler que emitaba la la rebelión de las máquinas la película aquella de stephen king hasta hoy hasta hoy en en esta curiosa aventura que ya van 60 vídeos no ya sabéis que siempre me he tomado estos 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 pango fan no esté estos programas como si fueran o el número de una revista no en realidad siempre se ha comentado que yo estaría más cómodo probablemente escribiéndolos o contando esto a través de un blog pero es cierto que las revistas están bajo mínimos y que en 2024 que estamos ya ya nadie le lee blogs así que no me quedó más remedio que hacerlo en vídeo que desde luego no es ni el medio más apropiado ni el que más ni el que más me gusta en cualquier caso número 60 ya de fango fan una historia o sea al final me he mantenido porque me he dado cuenta que es algo que disfruto yo personalmente no más allá de que muchas veces me queje de los números y que me quejo y lo reconozco creo que sigo haciéndolos porque sigo disfrutando sigo disfrutando trayendo el repaso de una saga trayendo un top como en este caso trayendo las miles de cosas que se me van ocurriendo a veces gustan más a veces directamente no los ve nadie curiosamente siempre los programas que menos se ven son los que yo me siento más orgulloso de ellos en cualquier caso 60 fango fans y esperemos que podamos ir a por otros 60 incansables buscadores de placer en el número 8 de este top llega un videojuego que a mí me impresionó mucho Deathlight Deathlight es un juego de terror en 2,5D es un juego tipo plataforma también creado por la compañía española Tequila Works el juego es una historia de zombies nuestro protagonista va por una ciudad en medio de un apocalipsis zombie donde ha pasado ya tiempo el protagonista se parece mucho o tiene cierto espíritu al Joel de Last of Us el juego apareció originalmente para Windows o sea para PC para Xbox 360 y para Playstation 4 en 2012 luego apareció en más en más formatos y en más en más tiendas de hecho ahora mismo se puede comprar yo creo en casi cualquier en cualquier tienda digital una de las cosas chulas que tiene al menos que a mí más me gustaron es su ambientación ochentera ocurre en una especie de de años 80 como si de una película desde los años 80 fue ese no fue muy bien recibido por por la crítica esa es la verdad tuvo unas notas aproximadas de un 60 y pico y un 70 y poco de media pero no es un juego que me impresionó a pesar de de su sencillez en el número 7 de este top una de las rarezas más grandes con las que yo me he encontrado en mi vida Stories Untold Stories Untold es un juego por episodios o sea tiene como tiene cuatro partes y es un juego de puzzles eso apareció en el año 2017 ha aparecido para macos para windows playstation 4 xbox one y también está para para switch yo jugué a la versión de pc yo la que tengo es la versión de pc el juego mola porque por ejemplo el primer capítulo al que yo jugué es una aventura conversacional tipo las que había en en espectrum una aventura de estas de texto el segundo tienes como que activar una serie de mecanismos de una especie de laboratorio el otro es una estación de procesamiento y el último el caso es que son cuatro partes en el que son como cuatro juegos distintos para ir descubriendo toda la trama a base de puzles el juego tuve una vez en una recepción bastante chula es un juego indie muy pequeñito y su puntuación en metacritic es de 81 la verdad es que a mí sobre todo de las cuatro partes lo jugué hace tiempo la parte de la aventura de texto conversacional me dejó flipando la verdad es que no sabía que traeros a este cubil del ciclo la mayoría de videojuegos que estamos comentando suelen tener una distribución puramente digital así que buscando en las estanterías he encontrado esta pequeña joyita que tengo por aquí un videojuego de PSP es un recopilatorio de videojuegos de SNK de Neo Geo que salió en el año no recuerdo no recuerdo en qué año salió esto pero vamos es el el típico UMD de de PSP en el que es un recopilatorio eso de varios juegos de SNK todavía en esa época que venían los juegos con con manual y bueno entre otros vienen el Metal Slug viene el King of the Monsters el Fatal Fury viene uno que a mí me gusta mucho que es el Tour Masters este de golf de Neo Geo que si lo intentáis buscar en cartucho creo que vale un ojo de la cara o un riñón en cualquier caso este curioso recopilatorio para PSP es nuestra recomendación para este cubil del cíclope aquí van una serie de videojuegos de terror modernos indie que todavía tengo pendientes de hogar Música 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 Oxenfree es una aventura gráfica bastante peculiar. Creada por Night School Studio, nos cuenta la historia de dos hermanos que con unos amigos se van a una isla. No son, bueno, no son dos hermanos porque es el padre de la chica y la madre del chico se han casado y son hermanastros a la fuerza. Y el chico es el nuevo del pueblo y la hermana se lo lleva con sus amigos a una a una isla donde allí tienen que descubrir una especie de misterio bastante bastante curioso. El juego apareció en 2016 para Windows, para iOS, para Xbox One, PlayStation 4. Hay una versión para Linux, otra para Android y también tiene su versión para Nintendo Switch, que es la que la que tengo yo. Ha tenido distribución en físico, por cierto. Y en los Game Awards de 2016 ganó el premio a la mejor narración. Es un juego que gustó mucho a la crítica, tanto por su diseño. Su diseño es bastante curioso, ¿no? Parecen dibujos de acuarela, como es el cuento. Es una historia en realidad bastante divertida, que recuerda a ratos a incluso una aventura gráfica de LucasArts. Lo que pasa es que con cientos de miles más de líneas de diálogo, ¿no? La verdad es que es un juego bastante... Bueno, tenéis que descubrirlo, este Oxenfree. Y llegamos al número 5 de este top. Este es un juego bastante reciente. Fue publicado en... Aunque fue publicado en 2019 para Stadia, en principio va a ser un exclusivo de Stadia, desarrollado por, de nuevo, por Tequila Works, esta empresa española. Esto es un survival horror muy clásico, que en 2023, tras la calidad de Stadia, ha salido publicado para Play 4, 5, Xbox One, Series X y Windows. Vale, ahora es multiplataforma. Ya os digo, este es un survival horror súper clásico. De hecho, a rato os recuerda a un Silent Hill. Lo que pasa es que es más pequeño y más sencillo. En este caso, nos cuentan la historia de una muchacha, una niña que está buscando a su amiga que ha desaparecido. Entonces, se va a meter en una historia, ¿no? A través de su pueblo, por ejemplo, en el instituto, en las calles de la ciudad o en el barrio. Tiene una ambientación como de una típica ciudad estadounidense, ¿no? Para que todo el mundo se meta un poco en situación qué tipo de historia nos queremos meter. El caso es que todo el juego, en realidad, es toda una alegoría contra el bullying, ¿no? En realidad, nos iremos dando cuenta que de lo que huye nuestra protagonista, Sally, es del acoso escolar. Es un juego muy serio en el fondo. O sea, toda esa aura de juego de survival horror tan clásico, ¿no? Donde hay una manera muy divertida de acabar con los con los enemigos, con la luz, un poco a lo Alan Wake, o tipo sigilo a lo The Last of Us, ¿no? Ya os digo que es muy clásico en forma y fondo este juego. Luego nos iremos dando cuenta de la realidad y de lo que nos quiere contar este juego, que es un terror mucho más real que la fantasía que nos vamos a encontrar en pantalla. En el número 4 de este top llega un juego muy reciente. Este juego también es de 2023. Full Boyd. Full Boyd ahora mismo es un juego multiplataforma. Yo creo que está en todos los sistemas. Lo puedes comprar en Steam, lo podéis comprar en Nintendo Switch, pero es un juego en principio creado exclusivamente para la Evergame. Esta consolita que hay un sistema de mesa y otro portátil para jugar a juegos retro totalmente licenciados, ¿no? Bueno, pues este es un juego nuevo creado de cero, exclusivo en principio para esa consola, aunque luego ha sido portado a otras, con una estética que recuerda un poco a los juegos de la amiga, por ejemplo, ¿no? Tiene ese rollo gráfico, bueno, en este caso, es un juego bastante... es un juego de desarrollo en 2D, de hecho los gráficos son 2D o 2,5D, y es una aventura en un mundo que parece que ha sido invadido por aliens o por robots, ¿no? Y el mundo ha terminado y seguimos a nuestra protagonista que huye como de una terrible inteligencia artificial que la persigue, ¿no? Un bicho que al rato recuerda a estos bichos que aparecían en él, en el Metroid Dread. Es un juego muy cortito, es un juego, bueno, con sus puzles, su desarrollo, un juego muy interesante. Este, este full voice que, pero bueno, totalmente recomendable. Y en esta biblioteca de las pesadillas os traigo un libro que aún no tengo en mis manos. Es el libro de los videojuegos de terror, editado por Game Press y escrito por Adrián Hernández Sales. Es un libro que se ha publicado hace bien poquito, este 21 de diciembre de 2023, y es un libro que es un repaso a un montón de videojuegos de terror. En principio son 163 juegos analizados dentro del libro, en una extensión bastante larga. El libro tiene 232 páginas, incluye imágenes a color, es una pasada de libro. Lo podéis encontrar en un montón de sitios, desde en Amazon a en su propia web. La verdad es que no es nada fácil, o sea, no es nada difícil adquirirlo si os interesa. Yo ya me chocó con mi copia. Aquí os iré dejando capturas del libro de su web para si queréis comprarlo. Yo la verdad es que tengo ganas de que me llegue y tengo ganas de echarle un ojo y sumergirme un ratito en las páginas de este libro a ver qué nos cuenta, porque incluso llega a juegos modernos como como Brasphemus 2. Así que se supone que en principio es un repaso bastante largo, porque empieza desde empieza analizando juegos bastante antiguos como el 3D Monster Maze y llega a juegos modernos como él. El remake de Resident Evil 4. A ver qué tal os iré contando. Y llegamos al número 3, a la medalla de bronce de este top. The Long Reach. The Long Reach es un juego también de estética pixel. Todavía más retro. En este juego hay mucho diálogo, mucho tal. Este juego es un juego de tono totalmente apocalíptico. El juego comienza con nuestro protagonista llegando a una tienda para comprar algo después del trabajo, para llevar algo a su casa, tal. Y de golpe ocurre algo bastante tétrico y chungo, ¿no? Y luego la acción nos va a trasladar a un laboratorio y de ahí una aventura donde tendremos que ir resolviendo a lo largo de un montón de escenarios, puzzles. Subiendo, bajando de nivel, conversando, resolviendo cosas, ¿no? Y huyendo de terribles enemigos, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, y veréis que es una constante en estos juegos, es su estética. Es su estética que intenta imitar los juegos de los años 90, pero 15 o 20 años después, ¿no? El juego ha aparecido en un montón de sistemas. Además, con muy buenas críticas. Lo tenéis para Apple, para PC, para Linux, para Play 4 y para Nintendo Switch este de Long Ridge. En el número 2 de este top llegamos a palabras mayores. Limbo, un juego de 2010 creado por el desarrollador Playdeck y dirigido por Art Jensen. Limbo es como un juego en blanco y negro, donde seguimos a un niño cabezón, que siempre le vemos solamente sus hiliotes, excepto sus enormes ojos, ¿no? Y es un juego de desplazamiento 2,5D, ¿no? Y vas pasando por pantallas, y en cada pantalla tienes que resolver algo como... Pues Full Void es muy parecido, Deathlight es muy parecido... En este top hemos hablado de varios juegos que funcionan de la misma manera. Lo que pasa es que aquí es como una aventura que va un poco más allá, ¿no? No solo por su... Por su diseño artístico, ¿no? Que es... Es increíble, ¿no? Sino por... Por todo lo que el juego nos va haciendo sentir, ¿no? El juego fue aclamado por la crítica. Apareció en su día para Xbox 360, para Play 3, en PC, que podéis seguir encontrándolo en PC, en iOS, en Xbox One, en Nintendo Switch, e incluso apareció en PlayStation Vita. Se imaginad, ha sido un juego... Fue un juego aclamadísimo. Eh... Un juego en el que las imágenes son súper perturbadoras. El miedo que tiene el muchacho protagonista de las arañas da un miedo terrorífico, ¿no? Lo que llega a ver. Entonces, este juego va mucho más allá, ¿no? Aquí estamos hablando de, probablemente, de juegos modernos de terror, de uno de los grandes juegos de toda la historia de este género. Como no podía ser de otra manera, y antes de descubrir el número uno, e imitando, como siempre, a guachmoyo.com, ahí van algunas menciones especiales. Y si Limbo es el número dos, siendo uno de los grandes videojuegos de la historia de este género, ¿cuál puede ser el número uno? Pues... Inside. Inside es otro juego de Playdead, también dirigido por Art Jensen. Y es un sucesor espiritual de Limbo, que apareció unos años después. Apareció en el año 2016, seis años después, para Xbox One, para Windows, para PlayStation 4. Luego apareció también para Mac. Y en 2018 apareció para Nintendo Switch. Es un juego multiplataforma. Aquí es lo mismo. Seguimos a un niño en un desplazamiento 2,5D, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya no es en blanco y negro totalmente. Aquí ya ves el escenario oscuro, también rozando en blanco y negro, aunque es en color. Y prácticamente lo único que vamos a ver es la camiseta roja de nuestro protagonista, ¿no? Un muchacho sin nombre que de nuevo se va a ir desplazando por un escenario totalmente oscuro, ¿no? Y tétrico, ¿no? En el que tendremos que resolver puzles. Al fondo veremos detalles de lo que está pasando, veremos enemigos, veremos... Es un juego igualmente bastante terrorífico, ¿no? Donde además, al volverse un juego de culto, tiene un montón de teorías de lo que está pasando. Si Limbo fue reconocido universalmente por toda la crítica como un gran juego, la gente se volvió loca ya con Inside, ¿no? Lo de Inside fue... Han llegado a calificarlo como uno de los grandes videojuegos de toda la historia de su género y de... De hecho, en los Game Awards de 2016 ganó el premio al mejor juego independiente. Lo ha ganado un montón. Tiene premios para aburrir. Hoy en día lo podéis encontrar en cualquier parte Inside. Ese es un juego que está para todas las plataformas y sigue siendo un clásico. Su único pero que en dos horas y pico tres os lo habéis pasado. Es un juego muy, muy cortito. Pero bueno, más que la longitud del juego, se supone que por lo que vais a adquirirlo, si no lo habéis jugado ya, es por la experiencia del juego. Pues esto ha sido todo, Incansables Buscadores de Placer. Como siempre os digo, darle like, que sube nuestro ego, suscribíos y activad la campanita. Seguidme en las redes sociales, sobre todo en Twitter X, y estad atentos porque dentro de muy poco, nuevo Fangofan. Así que, estad atentos. Nos vemos pronto. Adiós. Música Música Música